¡FIN DE SEMANA! ¡FIN DE SEMANA! ¡FIN DE SEMANA! Es el asesino que tengo una misión, es el que he elegido. Así que vamos, estamos en el pozo de asfixia con Michael Myers, que hace mucho tiempo que no lo cojo, pero muchísimo. Y vamos para allá. Señor Michael Myers. No te he visto. Déjate ver. Me va subiendo el mar interior. Creo que necesito que me suba el mar interior. Seguro que ha vuelto al motor el cabrón este. Vale, aquí tengo otra. Joder, no he hecho. O sea, y se van corriendo, tío. Al final no voy a pillar a nadie. Chévere, sí. Vengo con papi. Ahí, muy bien. Me va a dar vueltas a la cama. Ahora, si es que es imposible. A la cama. A la cama voy a ir yo. Cómo no de prisa a subirme al interior. Madre mía, tío. Hace que la gente esté oculta. Nada. Que no he pillado a nadie. Pues mira, me voy a aceptar solo en este lado. Ven por culo aquel lado de ahí. Oh. Complicada, eh. Ya se acabó. Me va a tocar los cojones. Ahora, gracias. Por hacerme subir. Vamos para allá. Hola. Oye, ¿en serio, tíos? Mira, mira, mira. Hola. Madre mía. Vaya rush me están haciendo. Venga, se acabó. Se acabó la historia ya, eh. Hola. No sabías dónde meterte, ¿no? Pues aquí. No pasa nada. Venga, al lado del sotanete. Del sotanete. Y seguro que tendrá de éxito. Bueno. En el sotanete. Te colgué en el sotanete. Madre mía, no. Si ya te digo yo que me van a hacer un rush de motores. Aquí ya tengo otro rusheado. Ahí tengo otro. Que te sigo, que te sigo. Venga, corre. Vamos a ir para allí a ver quién tenemos en el sotanete. Que seguro que habrá ido uno. Uno no sé, pero esa... ¿Dónde salga? ¿Dónde vas, muchacha? Ven aquí, anda. ¿No me van a ir a salvar a la amiga? ¿No me van a ir a salvar a la amiga? ¿En serio? Qué fuerte me parece. La amiga se va a tomar por culo. Pues se va a tomar por culo la amiga. Anda. Toma. Toma. Otra. Ese ya se ha comido todos los puntos. Venga, vámonos. Vámonos. Si no te cuelgan, si no te cuelgan, si no te vienen a buscar, son hijos de puta. Hombre. Si te he visto, te he visto. A ti solo te queda un cuelga, ¿no? A ver. ¿Qué pasa, que van roto los ganchos, ¿no? ¿Qué pasa? Van roto los ganchos. Venga, afuera A tomar viento ¿Qué? ¿No vais a sacarla? Nadie se la juega, ¿eh? Es lógico que nadie se la juegue Pero a mí me lleva dos, ¿eh? Nadie se la quiere jugar ¿Cómo se la van a jugar? Si están las puertas de ahí me iría Bueno ¡Olé! Muy bien ¿Me ha hecho ahí? No, no, no te he hecho eso Corre, 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 corre Corre, corre, corre Por aquí atajamos Por salvar a la amiga ¿Qué vienes tú conmigo ahora? Y la otra se ha pirado, ¿eh? La sesión La sesión se ha pirado Que hija de puta, ¿eh? ¿La han visto, no? A la izquierda Seguro que hay de a sacarlo ya Míralo Como lo sabía, ¿eh? Ya te libras tú Que no te coja Venga, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No te escapes, no te escapes, ven aquí, madre mía, una partida que estaba vendida, venga, al saco, me llevo a 3, campeando un poquito, pero me llevo a 3, al superhéroe, la obsesión se me ha escapado, pero al superhéroe me le llevo por delante, hasta luego superhéroe, nada más, aunque sea un recorrido, rango bajo seguro que son rangos pros, porque han ido a saco, han ido a saco, no, rangos pros que tienen habilidades casi todas desbloqueadas al 3, vamos a verlos, ah no, para que no, me quedo ahí con, en serio, dan pocos puntos, este sistema de puntos funciona muy raro, A ver, uy, el HH no, pues sí, sí, míralos, menos este, estos sabían lo que se hacían, el que ha escapado, pero que pocos puntos, ¿no? Yo he hecho 14.000, no me han dado a Skirla, ahora será más difícil, pues eso parece, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una partida con el Michael Myers, donde estaba todo muy mal, y al final, pues ha resuelto, así que, hasta luego tiburones.